Cada vez que visualicemos en redes sociales una receta del cocinero Pepe Rodríguez, Caritas de Ocesana recibirá 10 céntimos. Es la última iniciativa de la campaña Con Nutrave Ganamos Todos. Además nos lanzan un reto, cocinar el pollo imperial. La compañía avícola toledana Nutrave pone en marcha por segunda vez la campaña solidaria Con Nutrave Ganamos Todos a través de las redes sociales. El chef Pepe Rodríguez vuelve a ponerse detrás de las cámaras para elaborar diferentes recetas donde planteará una pregunta a los participantes que deberán rellenar un formulario con su respuesta. Los ganadores podrán disfrutar de una comida para dos personas en el bohillo y la empresa avícola les regalará un lote de productos. El carácter solidario lo ponemos todos. Por cada una de las visualizaciones la compañía donará 10 céntimos a Caritas de Ocesana. El hecho de que las empresas se impliquen en la ayuda a los proyectos solidarios que se desarrollan y a la acción social que se desarrolla desde Caritas es muy importante porque es una manera de implicar a toda la sociedad. Caritas no pretende ser un grupito de selectos que ayuda a algunas personas sino precisamente lo que tratamos es de ser canal, de ser cauce para la solidaridad y para la caridad de todas las personas, por supuesto de las empresas también. El proyecto dura un año. Cada cuatro meses una organización social es la beneficiaria de lo recaudado. En la campaña anterior se obtuvieron cerca de 1.600 euros destinados a mensajeros de la paz y la página web recibió 16.000 visitas. Y es que gracias a la solidaridad de mucha gente anónima las personas sin recursos pueden acceder a alimentos y recursos básicos. Siempre he colaborado en Caritas en mi pueblo todo lo que he podido desde hace mucho no solamente ahora de hace mucho tiempo y seguiré colaborando y si hay que colaborar con Caritas de Toledo pues fenomenal porque al final es la casa madre y lo otro son ramificaciones. Bienvenido sea el dinero donde sea y como sea para ayudar a la gente que lo necesita y ahí siempre me encontraréis. Espero que miréis mucho dentro de la página web de Nutrave, que os metáis, que veáis un montón de recetas y así podamos colaborar todos. Recetas saludables y solidarias, una combinación perfecta para disfrutar a la que se puede acceder a través de la página web de la compañía Nutrave y de sus redes sociales.